Vamos a revisar nosotros una fotografía, fíjate, de otro hecho que está pasando hasta ahora, pero en la comuna de Tomé. Esto pasó en el Liceo Vicente Palacios de Tomé. Ahí estamos viendo a un bastante molesto vocal de votación que conversó con Pola Artur, corresponsal periodista de la radio que se encuentra cubriendo durante esta mañana la comuna de Tomé. Esto, insistimos, pasó hace solo algunos instantes. Liceo Vicente Palacios de Tomé, conversando con Pola, él le señaló que ya, como a la quinta vez que le tocó ser vocal de mesa, perdió la cuenta y que ya va como en la número 8. Eso fue lo que él manifestó. Está bastante cansado, está bastante harto. La ley, la verdad, es que es bastante clara con respecto a este tema. Sabemos que es un verdadero dolor de cabeza para las personas que llevan mucho tiempo, pero efectivamente eso puede ser así. La ley establece que una vez que alguien es elegido vocal de mesa, deberá cumplir con esta función por cuatro años consecutivos. Esto, independiente de la cantidad de elecciones que se lleven a cabo dentro de ese periodo de tiempo. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué significa? Que claro, pueden pasar cuatro años, no más, pero dentro de esos cuatro años pueden haber muchos procesos, que fue lo que le pasó a esta generación, a los últimos votantes que han estado durante los últimos cuatro o cinco años participando de todos los procesos que no han sido pocos en nuestro país, a raíz precisamente de la nueva propuesta de Carta Magna, la propuesta de una nueva constitución que ya va en su segundo proceso. Por eso la manifestación pacífica de esta persona que llegó con un polerón a ser vocal. Le consultamos a Pola si es que era posible que se expusiera algún tipo de multa, y la verdad es que no. Y eso es porque no va con ninguna preferencia. Si una persona llega con una polera, con un polerón, que marca una determinada preferencia dentro de las que están en la papeleta, ahí sí que es absolutamente detenido o multado. No es el caso, y ya está en nuestra página web la fotografía y el detalle de este vocal indignado en la comuna de Tomé. En la comuna de Tomé. Son las nueve con dos minutos, vamos a ver lo que está.